Quiero saludar a nuestro invitado especial, tal cual habíamos anunciado en el inicio de este espacio. Es un joven, es un artista urbano que es oriundo de nuestro país, República Dominicana, Dark Angel. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buena tarde. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por el espacio y por la invitación. Voy para Golgin. Claro, y vamos a tomar agua rosa también. Muchas gracias a todos los oyentes, a través de las plataformas, como vi que vía streaming, todos los oyentes que están viéndonos dentro de la plataforma. Eduard Batista es tu nombre. ¿Cómo surge tu nombre de pila? ¿Cómo surge Dark Angel? Es un concepto, ¿verdad? Dark Angel es como, exactamente, como un concepto de, viene siendo como una persona que está dentro de diferentes clases sociales, como por así decirlo. Yo, vengo del barrio, pero siempre me he tratado de estar en un poco más, en salir adelante, ¿me entiendes? Entonces, por lo tanto, he estado en lo oscuro, también en lo claro, yo me considero como un ángel, ¿me entiendes? Que ha sido marcado por cosas del destino que pasé, ¿me entiendes? Lo que pasé en el barrio, o sea, de donde vengo. Y Dark Angel viene siendo como eso, como no negativamente, sino positivamente. Eres oriundo de San Francisco de Macorís, sin embargo, te desarrollaste musicalmente en Santo Domingo, cuando emigraste a la capital dominicana. Cuéntanos un poco, ¿cómo fueron tus inicios dentro del mundo artístico? Bueno, Dark Angel es un joven soñador que va a Santo Domingo, atrás de sus sueños, el cual estamos realizando actualmente. Bueno, fui con un sueño, trabajando en mi música, gracias al Señor, dando muchos pasos positivos. Y ahora venimos de nuevo a nuestra tierra, ¿me entiendes? Entonces, ya con un nombre un poco más hecho, ya con un proyecto súper definido, y darle mucha calidad y música a mi gente. Yo me considero como, o sea, no me considero sino que uno de mis ejemplos es la historia de Jesucristo. Jesucristo nació en Belén, fue a Jerusalén, creó su ministerio, luego fue a Belén. Yo no estoy ni cerca, ni siquiera quisiera estarlo, pero sí es uno de mis ejemplos, ¿me entiendes? A nivel de historia, el que conoce la historia de Jesucristo puede ponerme cerca ahí como un referente. Cuéntanos de las canciones, ¿cuál fue tu primer éxito? Uno siempre tiene una, bueno, ustedes, ustedes los artistas, tienen como una canción que los identifica, que es verdad, que les hace trazar el camino. O sea, hay una canción que le da como el despejo. Sí. Sí, una de las canciones es una que se llama Tenemos Todos, que es un trap, que esa canción en los principios del 2016, 2017, en esa época era la cuna del trap. Cuando surgió, sí, me acuerdo. Entonces ahí, gracias a Dios, nosotros siempre hicimos fuerte en esa etapa del trap, y entonces conectamos con esa canción, la cual en Herrera, Santo Domingo, incluso aquí, tuvo muchísimo alcance, hicimos muchos eventos y todo eso. Eso. Canciones como Títeres, que es una canción bien tropical, flow, reggaetón, like the sun, así como eso, flow. Sí. Y esa canción, incluso, hasta en Colombia, teníamos muchísimos seguidores que nos escribían, mira, estamos siguiendo tu música en Spotify, en todos lados. Y gracias a Dios, hay muchos éxitos que han, muchos discos que han tenido su éxito, y seguimos llevando el proyecto a otro nivel. Y todo esto es como, esto es como un proyecto por etapas, ¿entiendes? Un disco nos deja aquí, otro disco nos deja aquí. Estamos por aquí y vamos para allá, con la bendición de papá Dios. Pero casi todos los temas nos dejan en un buen lugar. Veo que tienes, bueno, tenemos todo, es una colaboración con Haze 20, ¿correcto? Sí, sí, sí. Un productor súper duro, con el cual empecé básicamente mi carrera. Yo hacía muchas canciones, tú sabes, muchos demos, canciones que estaban, pero cuando me junté con él, que hicimos un concepto totalmente diferente, con lo que te dije del trap, él también tenía como mi visión. En el trap, en esos momentos, no todo productor sabía, en eso, cuando conectamos, hicimos el show para él, que está en Estados Unidos, incluso está haciendo grandes cosas con un artista Anglo, de reconocimiento internacional. Y me considero que con él fue que hicimos la conexión para que la música llegue a otro nivel, a nivel de calidad. Actualmente tienes tu propio sello discográfico, o sea, que realmente te dedicas 100% a la música, tú no haces alguna otra cosa. Yo realmente soy un emprendedor, ¿me entiendes? Yo trabajé en mi carrera artística de manera independiente, mi sello discográfico se llama Dear Records, que es un sinónimo de Dark Angel. Entonces, seguimos trabajando. Yo, realmente, ¿cómo te digo? Yo, como soy emprendedor, también soy estilista profesional, tengo un negocio de eso. ¿Aquí en San Francisco o en Santo Domingo? Sí, anteriormente estaba en Santo Domingo, pero ahora lo tenemos aquí, en la 27, esquina arriba. Mi esposa es la madura estilista, es Sandra Trenza, que trabaja allá con nosotros. Y ese proyecto también es uno de los que vamos llevándolo a otro nivel y con él nos vamos envolviendo, ¿me entiendes? Yo era balbero profesional y recortaba a todos los artistas de élite de aquí, de Santo Domingo, de allá de Santo Domingo. Entonces, todo eso también me dio un pitch, tú sabes, un pitch como en la música latina. También tenemos, escúchame que te interrumpa, aquí tenemos un pitchel, que es una marca de ropa de nosotros. Que es un proyecto que vamos encaminando, igual que la música, por etapa. Excelente. Bueno, de manera que eres una persona que no solamente has combinado la parte artística, sino también la parte empresaria, como hacen muchos, naturalmente. Cuéntame, a nivel de República Dominicana y a nivel de colaboraciones, tú sabes que la música urbana está muy presente, está en su momento, aunque muchos, en su pick, aunque muchos quisieran que no fuese así. Hay unas letras que son un poco obscenas, que quizás no están aptas para que se difundan en radio, los niños pequeños. Ahí veo a ver, ese es tu hijo, el mini Dark Angel, el que quizás no pueden consumir ese contenido. ¿Qué opinas tú de todo esto? Y también quisiera saber, ¿con qué artista urbano dominicano te gustaría colaborar? Eso que le dijiste, es una realidad social. Actualmente la música está en un momento súper expresivo, para así decirlo. Pero creo que nosotros los padres debemos ser filtros, filtros para que ese tipo de contenido nos llegue a ellos de manera directa. Que si lo escuchan es por ahí, pero que el ejemplo más firme que tiene que haber en un niño es su padre, sus figuras paternas, sus tutores. Entonces yo creo que debemos ser filtros con ellos, con eso. La música siempre va a tener su público. La música obscena tiene un público obsceno. Los artistas que están haciendo esa música, están expresando lo que están viviendo realmente. O lo que el público quiere consumir, porque oferta demanda. Exacto, ellos están buscando ese público que consume ese tipo de música. Porque hay mucha música buena, la cual tiene su público también. Tú sabes, porque te voy a poner un ejemplo que no va ni en la música urbana. O a sombras o van. Sí. Se mantiene el tiempo. Tiene un concierto y se va a llenar del público, objetivo que él tiene. Correcto. Pero así mismo, Cheriscom va a tener su público, pero que si tú ves, el público va a depender del artista, lo que ofrece. Correcto. Entonces nosotros ofrecemos calidad musical ahora mismo. Tenemos un disco que acaba de salir ayer, fijo el celular, un trap bien bonito, like R&B. Y tú sabes, algo bien bonito, tiene su lírica. Ahí estamos viendo imágenes. Exacto. Una calidad impresionante, audiovisual, sí. Estamos tratando de romper el estereotipo de lo que es un artista urbano dominicano. Estamos trabajando con una visión internacional y no representar solo 056, como yo siempre he querido. Sino representar Dominican Republic, eso es mi visión. Pero siempre dejando saber que nosotros somos oriundos de aquí y que aquí hay buena música. Y tú tienes un flow borisco así, Osuna y ese estilo. Gracias, gracias, sí, lo han dicho, sí, lo han dicho. Y con respecto a lo que me dijiste de la colaboración, mi expectativa está muy alta siempre, porque yo me visualizo internacionalmente, pero hay, no te diría uno, porque son varios. A ver. No, porque uno tiene que ser consciente y seguir paso de gente que lo han hecho, por ejemplo. Artista como Amenazi, que es un artista local de Santiago, el cual tuve un acercamiento con él y tuve el Muquiqueano componiendo y eso, y me dio un par de códigos, es un varón en esa parte. Y son artistas que son de aquí, pero han hecho éxitos internacionales. El crossover, sí. Exacto. Entonces, artista como él, local de aquí, Don Miguel, para mí sería un honor, porque yo crecí escuchándolo, ¿me entiendes? Son artistas también que han llevado la República Dominicana a huestas extranjeras. Así es. Don Miguel fue el primer dominicano en visualizarse internacionalmente. Artista como él. ¿Y el alfa, que es verdad? Es el que más o menos, no, no, como que no. ¿Cómo te digo? Sí, para mí sería también un honor, también, tú sabes, porque es el artista que está representándonos, actualmente, en aguas extranjeras, y me gustaría como que ellos vean como lo que nosotros podemos hacer, ¿no entiendes?, al lado de él, por ejemplo. No estaba dentro de la lista, pero sí, para mí sería un honor. Claro. Bueno, Dark Angel, vamos a dar tus plataformas digitales para que las personas puedan buscar tu música, el YouTube, Instagram, Spotify, todo lo que tengas disponible. Sí, nos pueden buscar a través de las diferentes redes, pueden entrar a Instagram, yo soy Dark Angel, ese es el usuario, yo soy Dark Angel. Ahí estamos viendo. Podrían ver, ahí hay un link, donde es un multilink, donde aparece toda la plataforma. Correcto. En Spotify me pueden buscar como Dark Angel, en YouTube, yo soy Dark Angel, lo Dark Angel. Señor, me gustaría que todo el que esté viendo este contenido ahora mismo vaya a YouTube y vea el tema fijo al celular, el cual estaba en pantalla. Sí. Yo sé que de modo directo que uno lo diga, pero es un éxito ya, ya de mano es un éxito y juntos podemos llevarlo a otro nivel. Vamos a dar también tu número para contrataciones o mayor información. Claro que sí. Pueden contratarnos nosotros a través de vía WhatsApp, 829-839-2068, es el número local. So, para cualquier tipo de evento estamos abiertos, cualquier tipo de actividad que nos pueda conectar con el público también, porque estamos en eso. So, yo tuvimos una presentación aquí hace como un mes, el concierto con motivo a lo que tiene que ver con el carnaval. Carnaval, sí. Y fue bien churroso, yo necesito seguir conectado con el público. Bueno, vamos a reiterar el número, 829-839-2068. 829-839-2068, el número para contrataciones de Dark Angel, que va a despedir cantándonos un poco, ¿verdad? Claro, claro que sí. De Fijo el celular. Me tiene Fijo el celular, porque la bebita dura fuera de lo normal. La vi que acaba de postear, par de fotos picantes, la red de la va a frisar. Se ve muy fina el caminar, vistiendo de diseñador todo fenomenal. Ella se quiere enamorar, pero dice que teme que le vuelvan a fallar. Yes, sir. Guau, bravo, de verdad que sí, las letras conectan mucho. No tengo la melodía, pero la voy a buscar cuando terminemos y de verdad que sí, te felicito. Un estilo picante, pero sin obscenidad. Así que felicidades también por eso. Muchas gracias a todo el que estuvo ahí con nosotros y el que está viendo el contenido. Te invito a seguirme en las diferentes plataformas para que esto llegue a otro nivel.